Vamos a reconocer 200 soles por alumno, aquellas familias, todos a nivel nacional, porque aquellos padres de familia que han hecho un esfuerzo para pagar un centavo, 5 soles, 10 soles para recargar su celular, para conectarse con sus maestros, hoy nos preocupa no solamente la salud, también la educación de nuestros hijos. En el rubro salud.